Estamos en comunicación con Laura Rojas, integrante del CISME y CETSER. Muchas gracias por esta comunicación y en esta oportunidad vamos a hablar con ella sobre algunos datos vinculados a la canasta básica, la medición que vienen haciendo desde el centro de investigación en el que ella forma parte. Así que, bueno, muchas gracias por esta comunicación y, bueno, podríamos arrancar hablando de esto precisamente, de este informe que ustedes han realizado. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros calculamos una canasta básica alimentaria que no es exactamente igual que la de la DEIE, sino que lo que buscamos es medir verdaderamente cuánto es el costo para mantener un cuerpo con vida, porque esa sería la canasta básica de alimentos, en el Gran Mendoza. Para el febrero del 2024 nos da un monto de 339.000 pesos, más o menos, son 338.800, lo que necesita una familia del tipo 2. Es decir, un padre, una madre, un hijo y una hija, ambos menores de 10 años, o sea, que eso también es un dato, necesitan este monto, 339.000 pesos para pasar la línea de la indigencia. Es decir, solamente para mantener los cuerpos alimentados. No los estamos vistiendo, no los estamos llevando a la escuela, ni tampoco les estamos dando techo con una canasta básica. La DEIE, por otro lado, estima que se necesitan 265.000. Bien, bastante menos, porque justamente es un promedio provincial, tienen en cuenta otros departamentos que suelen ser un poco más económicos, más baratos, que Ciudad de Mendoza, Guaymallén o de Cruz. Lo interesante de estas canastas es que podemos ver el incremento que han tenido por encima de la inflación en este último año. La canasta, tanto la de CISME como la de la DEIE, ha aumentado en más del 300% desde febrero del 2023 a febrero del 2024, cuando los ingresos no han tenido este incremento, ni tampoco las asistencias que podemos llegar a obtener por fuera de lo que son los ingresos laborales. Esto viene empujado justamente por la inflación. Hemos visto que la inflación al final del año terminó arriba del 200%, pero la inflación en alimentos fue mucho mayor. Y esta inflación de alimentos hace que la canasta básica de alimentos aumente, la canasta básica total aumente y, por lo tanto, las líneas de pobreza y de indigencia también se disparen. Por eso es que ahora estamos hablando de niveles de pobreza que no se han visto antes. Más del 50% de la Argentina hoy en día está por debajo de estas 300 y pico de lucas que se necesitan para sobrevivir. Cuando lo comparamos con los salarios, por lo menos para acá, para Mendoza, fuimos a revisar cuáles son los salarios docentes de la Dirección General de Escuelas, es decir, los docentes públicos, y vemos que una maestra de grado en marzo del 2024 cobró 309 mil pesos. Es decir, que si ella sola es la que mantiene la casa de cuatro personas, está por debajo de la línea de la indigencia, o sea, no la línea de la pobreza, la línea de la indigencia. O sea que se necesitan dos docentes para cubrir una casa y si fuesen los dos, tampoco llegarían a la línea de la pobreza, que es 633 mil. O sea que dos maestros de grado no llegan a cubrir la canasta básica total. O sea, no cubren los alimentos y además ropa, transporte y otros servicios. Peor es la situación de un salador que cobró 214 mil pesos en marzo y podemos decir que la única persona que se salva es una directora de primaria, que sabemos lo que tiene que haber transitado una persona para poder ser directora, que cobró 633 mil pesos, lo mismo que la canasta básica total. O sea, que quedó ahí peleando por pesitos para ver si es pobre o es no pobre. La verdad es que, bueno, las perspectivas con respecto a la inflación, el otro día justamente Miller decía que los precios iban bajando con este chiste del Jumbo Got, pero en realidad la inflación, que él vio deflación, esto negativo, que tampoco es bueno, pero no lo vamos a desarrollar ahora porque no tiene sentido. La inflación se está desacelerando, pero eso quiere decir que los precios siguen subiendo, nada más que a un ritmo más chico que el de diciembre. En diciembre tuvimos 25% de inflación, ojalá que nunca más veamos esa inflación mensual. Pero no es que vamos a esperar que en marzo la inflación sea cero. En marzo se estima que va a terminar en 12,5. En abril se estima que va a terminar en 11,1. Y en todo el año se espera una inflación de 189. Es decir, es menor que la inflación del 2023, pero sigue habiendo un efecto, en este caso corrosivo con nuestros ingresos, corrosivo con el sistema productivo en general, porque la inflación no está parando, no se está desacelerando, pero los precios siguen subiendo y los salarios no van al mismo ritmo. También cuando nos metemos un poco en esta perspectiva de lo productivo, vemos que la desocupación general que dejó el gobierno anterior en noviembre era del 5,5. Después si la desagregamos vemos que las mujeres tenemos una tasa de desocupación mucho más alta que eran los varones, pero en términos generales era del 5,5. Y se proyecta para el tercer trimestre el relevamiento de expectativas de mercado, que la desocupación termine en 7,5. Es decir, casi un 50% más de personas desocupadas esperan para el tercer trimestre de este 2024. Es decir, no solamente los salarios no alcanzan, sino que ese salario bajísimo que cobramos tenemos que conservarlo porque sabemos que más adelante muchas personas van a perder el trabajo, muchas personas más van a perder el trabajo. Y otros estimadores que han salido hace poco, un informe de MATE, dice que hay una caída de ventas desde marzo de 2023 a marzo de 2024 de un 28,5%. Ventas minoritas, es decir, supermercados y negocios de barrio. Esto también es una muestra de lo que está sucediendo, que sucede desde antes de este gobierno también, pero vemos que hay una profunda caída en la actividad económica y que esto va a repercutir en caídas en los salarios y en caídas en la actividad, en la búsqueda de empleo. Finalmente, este relevamiento de expectativas de mercado dice que el producto bruto, es decir, el valor de todos los bienes y servicios que producimos en el país, va a caer un 3,5%. Que también, 3,5 suena poquito cuando lo comparamos con los montos de inflación, pero es un montón en términos de producción. Vamos a producir menos bienes o nuestros bienes van a valer cada vez menos en términos reales comparados con el resto del mundo. Es decir, no nos estamos recuperando nada, todavía no sabemos cuál es la salida de esta crisis. Lo cierto es que vamos a bajar los niveles de inflación a costa de que nadie compre. Es decir, vamos a lograr que se desacelere el incremento de precios, no porque realmente estemos combatiendo la inflación, sino porque no se está pudiendo comprar, no se está pudiendo asistir a los supermercados a demandar bienes y servicios. Bien, y de alguna manera esto que vos planteabas hace una semana atrás, también hablábamos en términos de cómo eso impacta en la recaudación. O sea, cómo también se nota, digamos, que hay una caída de la actividad económica porque hay una caída en la recaudación. De hecho, en el caso de la provincia de Mendoza se habla, digamos, concretamente de lo que tiene que ver con lo que es, digamos, el impuesto a los ingresos brutos, que es uno de los impuestos que grava precisamente la actividad económica. Pensaba en relación a esto que decías y que un poco buscábamos hablar sobre la canasta de alimentos por lo que implican, digamos, los alimentos, sobre todo, digamos, en las clases trabajadoras o en los sectores populares. Si ustedes saben, o por un lado, cómo aumenta, digamos, el impacto de la inflación en las canastas, digamos, cuánto se termina destinando alimentos y también si ustedes conocen o han podido como investigar, indagar, cuáles son las estrategias que se están dando, porque ante el aumento, digamos, de estos, de los precios en los alimentos, bueno, cuáles son las estrategias que se van generando desde los hogares para poder seguir solventando una actividad que no se puede eludir, digamos, necesitamos alimentarnos para poder alimentarse. Exactamente. Bueno, la medición de la canasta arrastra un poco esta forma de elegir los alimentos de las familias. La canasta, cuando se releva, se releva el producto que dice la canasta, por ejemplo, carne, y se releva el menor precio que existe. Es decir, si hay ofertas de varios productos, elige el menor. O sea, que ya tenemos como esta técnica de la familia de decir, bueno, no compro más el, no sé, el queso Sancor, compro marca X. ¿Bien? Bueno, esa misma estrategia es la que se muestra en todas las canastas. O sea, es una técnica de relevamiento. Es decir, que este 300% de incremento ya trae aparejada esa forma de eludir los incrementos. De todas formas, los alimentos tienen un gran impacto en la canasta. Es el 40% más o menos de la canasta básica total, teniendo en cuenta que la canasta básica total no tiene adentro el precio de los alquileres. O sea, los alquileres, acá estamos hablando de 633.000 pesos que se necesitan en Mendoza para no ser pobre, pero sin contar el techo. O sea, el techo hay que sumárselo a esto para 4 personas. Me imagino que un alquiler debe estar en mínimo 300.000 pesos. O sea, que hay que tener un millón, en definitiva, por familia de 4 personas para superar esa línea de la pobreza. Los alimentos, además, justamente el año pasado fue, de todos los rubros que componen a la inflación, fue el rubro que más aumentó, tuvo momentos en los que incrementaban 20% los alimentos en un mes, frente al resto de los componentes que era del 12 al 13. Es decir que la clase trabajadora, que lo que hace es principalmente consumir, porque ahorrar es bastante complicado, es la que ve más erosionada, más erosionados sus ingresos, o su capacidad de compra, podemos decir. Y relacionado a los ingresos brutos, que vos me decías, los ingresos brutos, bueno, son parte de la recaudación que es propiamente mendocina, no se coparticipa. Ha tenido una caída, ha tenido una caída tremenda, 50% ha caído desde el 2015 al 2023, un poco acompañado por la caída en la actividad económica, y otro poco acompañado porque la nicota de los ingresos brutos, el gobierno radical lo recortó. Entonces, de ahí viene recortando varias cosas el gobierno radical, entre eso recorta los ingresos brutos con el fin de aumentar la actividad. La verdad es que no se ve reflejado este aumento de la actividad, porque no viene acompañado por el gobierno provincial, tampoco por el gobierno nacional. Entonces, lo que vemos es que la clase trabajadora es la que más impuestos paga, porque es la que paga el IVA, que no es ingresos brutos, es otro, y ese sí lo recauda Nación, y el IVA es un impuesto que recae sobre todos los productos que consumimos justamente, y si lo que más hacemos es consumir, es decir que el 21% de nuestro salario va a parar a la recaudación. Y además, se ven más erosionados aún nuestros ingresos, porque como consumimos, y lo que más consumimos son alimentos, también se nos recortan por ese lado. Es decir, la clase trabajadora, yo creo que hoy en día es clase pobre directamente. O sea, esa clase media de la que se habla siempre en Argentina, me parece que hoy en día está desapareciendo, si es que existe alguien todavía en esa clase. Y pensaba un poco en relación a esto que ustedes vienen midiendo, y como el seguimiento que vienen haciendo estas temáticas, si ustedes también debate, o piensan, o tienen como una mirada, digamos, de cuáles pueden ser las medidas, o que se hacen necesarias, digamos, en estos contextos, en relación sobre todo a los alimentos, que es un bien primario fundamental, que se pueden tomar desde el gobierno provincial, pero también, digamos, desde el gobierno nacional, que si bien hoy tiene otras características, pero bueno, sin lugar a duda, alimentarnos es fundamental para poder seguir existiendo. Entonces, ¿cuáles son, o cómo ustedes ven, digamos, la posibilidad de pensar, o de proponer, algunas políticas para contrarrestar este tipo de situación? Sí, me sonrío, porque la verdad que es difícil la pregunta. Si lo discutimos, tenemos nuestros debates, creo que no hemos llegado a ninguna conclusión específica, pero control, voy a hablar un poco por mí, control de precios, tiene que haber, o sea, este libre mercado que se propone, los alimentos igual dentro de todo están en un libre mercado, pero hay que, de alguna forma, regular. O sea, si nos ponemos a exportar todos los bienes que producimos acá dentro, todos los alimentos, y nuestros precios se van a disparar. Algo hay que controlar los precios, por lo menos lo de los alimentos, la carne, la leche, que tienen ciertas cuestiones, por ejemplo, no se paga el 21% del IVA en estos alimentos, justamente para que no se vea reflejado ese incremento. Después tiene que haber, en general, y esto es a nivel nacional, una reestructuración del sistema impositivo, que lo plantea mi ley en el Pacto de Mayo, no es que estemos de acuerdo, pero sí que tiene que haber una reformulación, pero que sea redistributiva hacia los sectores más bajos. Esto, el IVA, recortarlo, bajarlo, y empezar a cobrar un impuesto a las grandes riquezas, como se hace en Brasil, y que también terminó con Superave, que es de lo que se habla acá, llegar al Superave, el problema es a costa de qué. En Brasil se pudo llegar, gracias al impuesto a las grandes riquezas, a las grandes fortunas, mientras que en Argentina se está llegando a costa de motosierra y recorte del empleo público, y de las jubilaciones, sobre todo. Entonces, una propuesta es, sí, reformulemos el sistema tributario, porque la verdad es que es bastante injusto. Otra de las propuestas que se puede hablar es de la coparticipación, que también lo ha planteado mi ley, no tengo ni idea cuál es la idea que él tiene, seguramente no vamos a estar de acuerdo, pero tiene que haber un sistema de coparticipación que redistribuya un poco más a las provincias. Mendoza, dentro de todos, siempre sale bien parada, pero tenemos otras provincias, como las del norte, que necesitan un apoyo un poco más grande por parte de la nación, y en este momento no lo están recibiendo. Ni ahora, ni hace un montón de años. Entonces, tiene que haber una reestructuración justamente estructural dentro de la economía argentina para que podamos producir bienes que tengan un poco más de valor agregado, en eso no lo podemos discutir, o sea, la verdad es que no podemos seguir exportando soja y comprando manufacturas desde hace un montón de años, porque la verdad es que nos va a terminar pasando esto que la balanza de pagos no cierra, que no tenemos dólares, que empezamos a poner cepos, y que, bueno, terminan entrando gobiernos que defienden, no sé, la libertad para poder comprar unos dólares. No tenemos que llegar a eso, hay que reestructurarlo, pero para eso la clase trabajadora, de alguna forma, tiene que estar con un poco más de aire, sacándole el IVA, mandando más recursos a las provincias, que las provincias, además, son las que nos brindan educación y salud, de alguna forma, esto tiene que remontar. Por lo pronto, si queremos ver qué pasa con la inflación, y ponerle un par de techos a algunos índices, a algunos precios, como para controlarlo y que dentro de todo podamos seguir comprando, porque la verdad es que nuestra capacidad de compra cada vez es menor y eso hace que entremos justamente en las líneas de la pobreza y la indigencia. Bien. Bueno, Lau, te agradecemos un montón por esta comunicación clarísima, y seguramente en los próximos meses vamos a seguir convocándote, porque precisamente esto que vamos viendo en otros indicadores como lo que tiene que ver vinculado al mundo del trabajo, como la desocupación, y esas protecciones también alarman y bueno, y nos preocupan y también nos ocupan de alguna manera para poder dar a conocer información que muchas veces es difícil acercar a la comunidad.